Creo que la globalización nos hizo daño, que hay un discurso fácil y perjudicial al que adhieren muchos entrenadores. Eso no nos hace bien. Segundo, el hecho de que Tavares haya estado 15 años en la selección restó la posibilidad de que otros jóvenes tuvieran la posibilidad de acumular algún grado de experiencia en ese sentido. La selección uruguaya fue un ambiente cerrado al que no tuvo acceso nadie. Nadie pudo ver nunca un plan de trabajo de Tavares, ni técnico, ni jugador, ni dirigente, ni nadie. Fue un encierro y un jugar como yo quiero y hacer lo que yo quiero. Y eso no fue bueno. No fue bueno. Eso impidió que se desarrollaran otros que a lo mejor tenían la posibilidad de ayudar, de mejorar.